Hola a todos, soy Miku y estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y esta vez os traigo la review de Muchi, un atacante mítico de tipo oscuridad que en este caso pues básicamente se dedica a hacer bastante, bastante daño gracias a una pasiva que tiene de aumento de daño, es un atacante bastante potente y que se puede conseguir ahora mismo en el evento que hay de cruce si aún tenéis dudas de cómo se consigue Muchi, os recomiendo que veáis el vídeo que he subido antes de cómo conseguir a Muchi, así que no me voy a parar a explicar en este vídeo cómo se consigue si no vamos a ir directamente a analizarlo y a ver un poquito a Muchi en acción os recuerdo que bueno, tengo aquí una de, o sea la primera copia que tengo aquí es mía la he sacado yo esta mañana en cruce, pero Social Point me ha prestado como siempre pues células, recursos para rankearlo a rango 5 y enseñaroslo en vídeo así que lo que vamos a hacer posiblemente es rankearlo hasta rango 4 que es más o menos el nivel que me están saliendo los enemigos en PvP así que lo rankearemos a rango 4 y una vez que termine de hacer la review lo venderé os recuerdo que no estoy vendiendo los monstruos al final de las reviews porque posiblemente mañana, sábado o el día siguiente domingo haga un directo jugando contra vosotros con los últimos monstruos que Social Point me ha prestado que son Muchi, Krasti y Blasinger si no recuerdo mal, son los 3 que aún no he vendido así que bueno, en cuanto a Muchi, las habilidades son muy sencillas tengo que decir, básicamente quita vida y se cura mientras va quitando esa vida tiene por ejemplo gusanitos de arena que es el ataque individual más fuerte que tiene un daño bastante decente, creo recordar que era de 55 y luego además se cura el daño que ha hecho por lo cual, os voy diciendo ya por una parte, no conviene demasiado ponerle runas de vida como alguno pueda pensar, lo suyo es que meta bastante pero tampoco vería un desastre una sola runa de vida pero vamos, lo mejor sería runas mutantes o sea, ponerle fuerza mutada con vida para que gane pues esa estadística de vida sin desperdiciar pues slots o desperdiciar, esto sí que es desperdiciar desperdiciar slots que están cerrados en fin, si metéis una runa de vida igual perdéis mucha fuerza, perdéis mucha velocidad así que lo suyo es runas mutantes pero bueno, el tema, lo que vamos con las habilidades aparte de eso, pues bueno, hostilidad perfecta cuidado porque aquí tiene dos ataques físicos que es importante saberlo esta habilidad pues quita menos, pero se da daño doble lo cual hace que la siguiente habilidad al final pueda llegar a quitar un montón frenesí alimentario sería pues un individual aún más flojo que hostilidad perfecta pero antes de aplicar el daño y todo se mete a ese mismo curación aumentada durante tres turnos y eso se le aplica a la curación que va a conseguir cuando hace esta habilidad va a quitar 10.000 de vida, se va a curar 20.000 así que si queréis aguantar con algún monstruo es mucho y está bastante bien y luego babosa nociva sería el ataque grupal que tiene tenía como 35 de daño, lo cual hace que si tenemos en cuenta que a rango 1 tiene potenciado de daño si esto está activo, si tienes el Murchi a rango 1 si no te han quitado el rasgo o sea, este monstruo ahora mismo es el atacante con más daño del juego sin hacer combos con otro monstruo porque ahora tira a alguien si metes a Zorki con no sé quién triple daño y mete más que Murchi está claro, pero considerando solo a Murchi y de hecho se le puede meter a Zorki si hace falta sería el atacante que más daño hace eso sí, no le puedes que si le quitas si alguien le deshabilita el rasgo al final pues no hace mucho así que bueno, básicamente es eso se cura, luego una estabilidad por cierto meten veneno y debilidad física por lo cual esto podría estar bien meterlo de primera y luego ya con gusanitos de arena o hostilidad perfecta rematas al que se quede vivo entonces, os recomendaría 100% que subierais este monstruo a rango 1 si no lo hacéis, estáis perdiendo muchísimo potencial porque sin el potencial de daño que tiene de pasiva al final realmente a las habilidades se les queda un poquito pobre en cuanto a rango 3 tiene además inmunidad a la posesión de status caster que no es algo mega importante pero bueno, si te vas a enfrentar a un control con posesión sí que se puede notar bastante la diferencia y pues nada, dicho esto vamos a equiparle runas y vamos a probarlo en PvP estamos ahora mismo en 6000 copas o sea que las batallas imagino que serán interesantes en cuanto al runeo he dicho que le voy a poner runas mutantes así que bueno, ahora de hecho las veréis cuando forme el equipo y todo tengo que ir a buscar algunas runas y luego en cuanto a reliquias pues os diría a ver, pócima de Uriel del tirón no, o sea, estoy pensando si había otra pócima mejor o sea, las reliquias que tienen no le no le pegan mucho como atacante o sea, normalmente los atacantes a mí me gusta que tengan una espada una máscara alguna reliquia que se puede utilizar de forma agresiva y este claro tiene un poco ahí cosas un poco raras pero teniendo en cuenta que también es un poco vampiro en el tema de que va a ir recuperándose vida y tal no veo mal que tenga una pócima para revivir o incluso la pócima para curarse y en trampa aquí sí que no sé que se puede o sea, es que aquí trampas trampas que todavía todavía no salgo de la trampa de sacrificio porque no encuentro una trampa que vea yo más útil que esta así que trampa de sacrificio bueno, sí, la de Nabulín que todavía no la tengo y esto es un poco pues para quitar energía a los enemigos cuando recibamos un golpe y bueno, pues vamos a empezar haciendo batallas PvP con el siguiente equipo vamos a utilizar a Siamis de control a Forma de soporte y a Muchi de atacante el equipo pues es bastante tradicional las runas también son bastante típicas casi todo con velocidad grupal menos el control que la idea es que ataque primero al final me he dado cuenta que estoy un poquito pelado ahora mismo de runas X porque Blathinger tiene equipado 3 o no, Blathinger no de hecho es Krasil que tiene equipado 3 Blathinger creo que al final ni le equipe runas X y bueno, pues voy a tener que empezar a desequipar en algún momento y pues bueno, como decía estaban 6.054 copas ahora mismo diría que aquí los enemigos deberían de ser decentes así que por ejemplo a ver qué equipo llevaba vale o sea, aquí por ejemplo contra un Megatown no tengo mucho por tal de no estar cambiando de equipo voy a ir contra el tercero que no tiene un Megatown a ver qué tal mmm no confío mucho la verdad porque vale, vale no, es bastante lento y bastante malo este enemigo vale, tiene runas mutantes a punta palo o sea, que el tío malo no es tiene un montón de runas de reliquias de diamante o sea, pinta una batalla interesante pero me extraña mucho no sé, me extraña mucho el tipo de runas que lleva en plan ¿por qué quiere que ataque Froma primero? no lo entiendo pero bueno igual es un poco para despistar o yo que sé en cualquier caso vamos a empezar con comienza la función activamos cooldowns a todos los enemigos hay que tener cuidado con Tremur por cierto porque es inmune a la tortura y eso da bastante la lata o sea en este caso igual me da un poco igual porque Muchi no tiene tortura pero bueno en este caso lo que vamos a hacer ahora es goteo de fantasía supongo ¿no? porque a ver hay un town ahí town con montaña pero claro realmente me preocupa pues yo diría que no diría que no porque vamos a hacer el grupal de Muchi y pues bueno como hemos subido a Muchi a rango 4 vamos a ver a nivel 140 con las runas que le he puesto que son una del 10 y otra del 7 de fuerza a ver cuánto quita cuando terminen las reliquias de activarse claro porque ahora mismo mira los enemigos están a nivel 140 o sea que yo ventaja como tal no tengo simplemente a ver aquí lo tenemos pues bueno 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 ni mucho ni poco diría yo o sea bueno comparado con otros atacantes bastante más pero así de primera no lo veo ninguna burrada son 95.000 a ver si el enemigo no tuviera runas mutantes y tal le mataría la pena lo que tengo aquí yo que decir la pena es que no tiene una espada de reliquia y eso me duele porque yo que sé es ver que se queda alguien así de 1000 de vida o sea yo lo siento mucho pero me duele un montón pero bueno igualmente ahora que atacamos con Xemis metemos impacto guardia baja ya los ataques nos van a fallar se va a morir por tortura seguramente uff espérate porque todavía gano y tengo que salirme de la batalla porque este monstruo es prestado por social point y no puedo andar por ahí quitándole copas a la gente o sea lo juego en PvP porque quiero batallas interesantes pero no quiero quitarle copas a la gente así que tengo que salirme ahora en principio ya esto está ganado bueno ganado ganado sí porque haría el individual de mega posesión aquí a a Tremur le mataría y ya por último con Muchi la idea sería hacer alguno de los individuales para que veáis un poco el daño también de esto o sea tened en cuenta que ahora mismo uff es que este este bicho como sobreviva durante un par de turnos puede llegar a quitar mucho después Muchi perdón puede llegar a quitar Muchi luego lo vamos a ver en el mapa de aventuras el combo completo pero aquí por ejemplo ya con gusanitas de arena fijaros lo que quita 200 wow pero es que además pega dos veces tío eso tiene que estar mal o algo eso pega dos veces o sea ahí hay algo mal tío Muchi no pone en la descripción que he pegado dos veces lo voy a revisar y bueno me salgo de la batalla antes de que le quite copas pero tío que le acaba de quitar medio millón de vida a ese bicho pero que le acaba de quitar medio millón de vida pero que eso es Muchi mucho daño elimina es que elimina el escudo de un enemigo provoca muchísimo daño gana tanta vida en principio yo entiendo que ataca una vez en principio entiendo que ataca una vez pero creo que está atacando dos veces tío ya me voy a loco pero bueno el daño se ve que es perfecto o sea perfectamente se ve dos veces bueno en fin no se no se no se estoy pensando en ir ahora contra un megatown pero claro si voy contra un megatown voy a cambiar un poco mi estrategia y no tengo runas para supear aquí mucho así que igual cambio de monstruo que va a ser más sencillo vale me voy a poner este equipo atacan los tres más o menos seguidos me parece que el que está al 150 no me hace mucha gracia igual me pican una paliza ya me muy loco pero bueno me la voy a jugar y voy a ir contra una uar dos runas de vida pero que es esto en fin Siberiel, Raravis y Daedalus no está mal realmente en los míticos cuando le doy buenas runas de vida a no ser que tenga yo control o tortura o algo así me la suele liar bastante a ver aquí lo malo aquí lo malo tío es que por el nivel que tiene Blasinger por encima de Froma no ataca en el momento adecuado y eso la verdad que me jode bastante cuando pasa pero bueno en un principio aquí lo que vamos a hacer es ir a Maligna va a quitarle un montón de vida a Daedalus esto tiene que quitar la mitad de vida y ya está y luego vamos a utilizar por aquí goteo de fantasía esto no va a quitar mucho pero al menos quita el megatown y ahora Muchi tiene vía libre para pegarle a los otros entonces a ver aquí viendo toda la vida que tiene el rarabis yo intentaría hacer el combo completo ¿no? porque si o sea el grupal quita poquito o sea quita, bueno quita poquito quita 95.000 pero no me cargo a nadie o sea no quita lo que quiero que quite hostia gusanito de arena quita una pero es que quita 300 pero esto está mal esto no, 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 no esto está mal gente esto esto lo van a nelfear pasado mañana o sea esto no es normal el ataque marca que tiene 55 de daño pero ¿cómo puede llegar a quitarte de 100.000 cuando este con 40 quita 109.000? llámame loco pero yo en matemáticas cuando hacía reglas de 3 no funcionaba tan que así o sea esto ahora mismo está quitando el doble de lo que tiene que quitar seguro o sea esto le han metido dos componentes de daño o sea es que está quitando el doble de lo que tendría que quitar eso tendría que quitar más o menos 150.000 así que bueno parece que Muchi tiene un bug entonces igualmente a ver claro ahora que hago abuso del bug claro que sí tío esa es mi ese es mi lema abusadelbug.jpg pero no, no, no vamos a intentar hacerlo como yo lo haría bien que sería ¿cómo lo haría yo bien aquí? yo creo que metería vaposa nociva sí aquí yo metería vaposa nociva ya esto mete debilidad física además mete un veneno aquí la idea es como sé que Rarabi mete un montón con el veneno fijar está perdiendo vida cada turno le estoy reduciendo el daño luego encima se está comiendo la malla de espinas del este todo el rato lo malo es que bueno con la acción de la espada de Caín no lo mato en la vida pero bueno la cosa es que al final el veneno quieras que no no sé si me ha hecho sobrevivir diría que hasta ese punto no pero le ha quitado mucha vida y me ha hecho pues no comer tanto daño entonces bueno yo ahora mismo aquí voy a quitar no sé si quitarme sí podemos quitar el artefacto porque luego ataco con Froma metería tortura aquí ahora aprovecharía para sueña de nuevo quitar el sangrado en Muchi que no pierda daño y quitar el artefacto tal y esto realmente ya sería una pelea ganada incluso con hostilidad no en verdad en verdad es una pelea ganada porque hay un bug porque mataría a Rarabi y luego se muere por tortura pero bueno igualmente diría que con hostilidad más tortura también se muere pero bueno en fin me salgo de la batalla antes de ganarla hostias va Muchi muy bien va bastante bien pero claro hay que tener en cuenta que eso que hay uno de los individuales que está quitando el doble de lo que debería así que bueno acabo de bajar ya creo que demasiadas copas y me están empezando a salir enemigos no tan fuertes entonces siguiente batalla mira podríamos ir contra Wirlat Siamis y Brutalized es un equipo que voy a llegar a dar bastante la lata aquí la verdad que de nuevo cambiaría yo al menos cambiaría un poquito las runas o los monstruos o algo pero bueno por tal de no perder mucho tiempo voy a ir del tiro bueno de hecho sería con un Daedalus ganando súper súper fácil porque me va a proteger de los primeros golpes incluso con una evasión o sea al final es un poco hacer que Siamis no te meta a recuperaciones activadas pero bueno mira lo voy a hacer lo voy a hacer voy a intentar ganar a ver que sale o sea es algo tan sencillo como esto metes a Elvira en el equipo bueno sencillo tienes que tener a Elvira pero bueno Elvira como tiene status caster evasión hacia todos los aliados pues por ejemplo aquí contigo una evasión Siamis ataca antes que era una de las cosas que me veía venir y pues no voy a hacer nada si no otra estrategia era cambiar las runas a Froma hacer que Froma ataque primero Froma es más rápida que Siamis por lo cual es fácil que ataque primero si yo tengo más grupales de hecho el enemigo es que ni tiene grupales o sea que era fácil y pues eso me hubiera metido evasión y al final el efecto es el mismo sobrevivir un poco a que no me activen los cooldowns y bueno pues aprovechando que tengo a Elvira os quiero enseñar que el potenciador de daño como efecto de estado funciona encima de la pasiva que tiene Muchi por lo cual ahora mismo bueno voy a quitar esto es importante voy a quitar el daño espejo o no lo quito no lo voy a quitar no voy a quitar el daño espejo porque quiero enseñaros una cosa con el brutalizer bueno igual bueno si está bien está bien no quiero quitar el daño espejo porque quiero comprobar un poco que es lo que pasa con el robo de vida me moriré nos moriremos los dos me mata pero robo vida y me curo y no me mata no sé la verdad que tengo curiosidad por ver que es lo que pasaría de momento se ha puesto un montón de escudos que eso no me viene bien está sin energía pero igualmente ataca o en un ataque de cero de energía y pues bien 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 me toca ahora a mí entonces ahora mismo no sé si lo habéis visto pero creo que ponía que bueno el daño total imagino que habrá salido que estaba bastante OP ahora mismo tenemos por 1,5 y después por 1,5 de nuevo diría que realmente no es tanto es por 1,75 si no estoy haciendo el cálculo mal no pero vamos no es mucho no es mucho pero vamos me cargo a los 3 es que claro hay que tener en cuenta que hemos pasado a pelear gente pay to win con runas mutantes y reliquias de diamante contra este que realmente es un pollo tiene monstruos al 130 tiene runas X pero muy mal puestas tiene un legendario o sea yo a este este me lo reviento ahora mismo de un grupal que lo haría bueno si no le mato no le mato o sea vamos a hacer vamos a nocibir en principio no le mato 55.000 tengo la evasión ni siquiera me quita vida el daño espejo vale está todo controladísimo bueno controladísimo controladísimo hasta que han revivido a las gemis con esa mierda pero si si está controladísimo está controladísimo hacedme caso yo ahora mismo aquí bueno no tengo que hacer nada con elvira con froma tengo un ataque que esto os lo recomiendo que lo tengáis si os enfrentáis a weird lab discúlpame también como pone en la descripción elimina efectos de estado positivo dos veces tengo aquí un poco no me estáis viendo en la cámara pero tengo aquí al lado a mi loro que os va a explicar que es lo que pone aquí pone elimina positivos dos dos veces dos veces es que tengo un loro que repite lo que digo pues eso que mira que me cargo a las gemis que me da igual que tenga evasión con protección positiva si este se muere también y aquí ya ganaría con muchi o no porque no hay una pocima de Uriel bueno vamos a llevar la batalla hasta el final vamos a ver que es lo que pasaría de manera natural este llega revive al señor mamadísimo otra vez me tengo que cargar otra vez a los mismos y aquí por ejemplo ya no me queda el discúlpame también o sea que aquí ya aquí ya no me queda otra que lo único que puedo hacer es matar a Wirlat de nuevo ay que no me acordaba que tenía down no pues si al final me van a dar la lata y todo pues nada me toca me toca no pues si me ha jodido la mierda esa vale y diría que aquí entonces ay otra vez no me acordaba del down vale 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 ya está ya está ya yo haría frenesí alimentario y pum contamos como victoria moral salimos de la batalla y ahora sí diría que ya hasta aquí la review de Muchi al final hemos visto bastante bien el monstruo y el problema es que como me tengo que salir después de cada batalla voy bajando copas y cada vez me salen o sea mi esfuerzo diario se basa en subir copas para llegar a combates interesantes para luego bajar copas mientras hago reviews y luego volver a subirlas y así es el ciclo sin fin así que nada de Muchi poco más que comentar me ha molado eso sí tienen que arreglar la habilidad de gusanitos de arena porque eso quita demasiado o sea está bastante claro que se les ha colado un doble daño por ahí en medio pero vamos realmente el monstruo me ha gustado creo que está OP no porque realmente tiene que llegar a atacar puede llegar a bueno de hecho he dicho de hacer el combo entero en el mapa de aventuras vamos a darle vale ya por ir finalizando la review mejor la finalizo aquí y voy haciendo el combo que os decía entonces pues eso que no veo que al final sea fácil que sobreviva tantos turnos es un monstruo que tal y como está el meta que al final casi todas las batallas se terminan de 2-3 golpes es complicado que se alargue y no solo que se alargue que no te eliminen la pasiva que no te eliminen el daño que te está dando etcétera etcétera pero bueno suponiendo que estamos en un paraíso en el mundo ideal el combo que yo diría que tiene es empezamos metiendo vamos a nociva vale empezamos metiendo esto al final hemos metido debilidad física al enemigo vale ahora en el siguiente turno aquí además ataco 3 veces enseguida en el siguiente turno metemos hostilidad perfecta ya esto está aprovechando el propio la propia debilidad física que tiene aquí el Vanses aparte nos está dando daño doble que se aplica junto con el potenciado por lo cual ahora cuando llegue el turno de Mushi tendrá triple daño o sea se pondrán las dos cosas juntas imagino no no se estaquea pone más 100% claro la pasiva no se marca como que vale vale no se marca pero bueno la cosa es que ahora mismo tenemos un triple daño multiplicado por 1,5 por la debilidad física multiplicado por 2 por el bug punto JP así que hagan sus apuestas cuanto decís que quita esta habilidad yo digo 2 millones a ver le vamos a dar y tenemos 600 casi 2 millones bueno casi 2 millones en verdad no me he flipado vale ha quitado 1.200.000 si no me equivoco pero bueno tengo que decir que esto no era el combo combo completo completo siempre se puede poner espérate que ya se me va la pinza o sea ya yo lo siento pero esto se me va a ir a la pinza este tiene daño doble no espérate espérate que aquí tenemos que hacer récord de daño tú para acá lo que va a sacar las runas que llevas madre mía las tengo ahí mal puesta necesito un triple daño y luego necesito alguien que dé un potenciado quien daba potenciado de los míticos o bueno no tiene por qué ser mítico pero bueno vale vamos a ir con este equipo elvira por ejemplo daba potenciado de daño lo que yo no sé claro no sé si el vanses me la va a liar porque ahora tengo menos velocidad pero bueno en principio voy a volver a intentar hacer el combo pero con el daño triple entonces de momento no hacemos nada recargo recargo este de momento no se ha quitado nada de lo que tenía por lo cual hacemos hostilidad perfecta tenemos debilidad física daño doble ahora vamos a tener bueno el propio zorqui al final daba daño triple pero bueno vamos a hacer sobrecarga de poder ahora tiene daño triple y con el vira vamos a dar el potenciado de daño y con eso más o menos tiene todos los boosts que puede llegar a tener bueno puede llegar a tener también los buffos de totem y cosas así que se acumulan pero ahora mismo esto es el máximo ponía más 800% de daño que le falta el por dos de gusanitos de arena le falta la debilidad física que se va a aplicar ahora y quiero que aún así tampoco está teniendo en cuenta la pasiva así que amigo vanses lo siento pero te vas a la tumba pum gusanitos de arena y quita madre mía dos millones y tres millones de hecho no sé por qué quita más el segundo golpe o sea ni siquiera es doble es como más del doble madre mía que locura acabamos de quitar creo que cinco millones de vida un golpe cinco millones de vida de hecho me acabo de poner no sé si estaba ya primero en la clasificación de amigos pero acabo de conseguir 47.544 puntos maravilloso en el nivel 435 del mapa de aventuras yo os reto a ver si alguien consigue hacer más daño quizás haya algún combo por ahí que te permita hacer más daño pero de momento este con el buff que tiene la verdad que te lo pone fácil así que nada hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado la review de Muchi y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau